así es la casa lipsa aquí son son es una bodega baños para hombres esta es la entrada tenemos la pieza que es el salón de la casa club la acta constitutiva que tenemos como casa lipsa de aquí tenemos nuestro salón aquí es la sala de juntas de todas las ramas según la categoría se seccionan los martes miércoles y jueves los viernes se ocasionan con los árbitros cuando en el colegio pertenecía hay ahorita mínimas fotos antes de todos los años que han sido pero son las más representativas son los equipos campeones gente importante en las distintas categorías en todas las distintas este es el equipo fundador de este y el canarios es de mil novecientos cuarenta y siete cuarenta y ocho que se fundó la liga mil novecientos cuarenta y ocho el veintinueve de mayo y son las entregas de trofeo más representativas fotos y esto este es esta es una foto igual del reforma de esos tiempos mesas directivas de veteranos del torneo internacional que hubo la primera vez que vino uruguay haití inglaterra organizado por lipsa ahí está joaquín vadillo portugal o sea gente importante en ese tiempo el presidente era de carlos ruiz maldonado considerando de los mejores presidentes demasiado jugando contra el américa los delegados los equipos iban a los campos de la américa las entregas de trofeos esta fue verdaderas historias de fútbol así es así es inclusive aquí está toda la mesa directiva del primer torneo internacional que hubo organizado en la deportiva por lipsa aquí son muchos muchos personajes demasiados la mayoría han sido gente considerado como líneas aquí fue cuando promovimos el récord guinness al jugador único del mundo de que fue de nuestra liga del ipsa el zacatito ahí la promovimos era jugador récord guinness en el jugador más viejo del mundo jugando fútbol ahí estábamos por así el zacatito gran gran compañero nuestro gran amigo pantoja que nos acaba en el periódico ovaciones cada semana ahora sí era nuestro fotógrafo y fue de ovaciones él hizo mucho por la liga es un equipo que se hizo de delegados de aquí de la liga que fue a brasil en el maracaná en el maracaná inclusive ahí está arlindo arlindo dos santos que estuvo jugando ya con nosotros muchos años el segundo de derecha a izquierda es el calimán chava peralta gerardo baladés rosas arlindo de josé blis martínez rocha el sobrino de cantinflas moreno es son brasileños que jugaron allá y también rochita rochita pero fue una experiencia bueno después del mundial no 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 iba a ir pues más viene moreno me pagaba el día pero no se me hizo mucho las fiestas que se hacían en salones esta fue una selección de cuando se hizo máster de 45 años ya empezaba a crecer la liga con gente adulta aquí fue en un programa que precisamente fue promovido por el periódico y está en televisa ahí está broso ahí está broso entrevistando entrevistando a todos en el aniversario 54 al sencillo y este es todos los delegados cuando era máster ayer a yo presidente y éramos 40 y tantos equipos que era de 45 y 50 años de 45 y 50 años pero eso es el inicio de la máster fuimos campeones nacionales en esa categoría sí el mural es de los expresidentes que en ese tiempo se les reconocían y los actuales a la gente que ayudaba a la liga o sea que en ese momento eran ellos presidentes y a los equipos se les pidió su escudo para que reflejara su asistencia el politécnico borda santos el cdi zaragoza tiburones hubo muchos equipos buenos que sabes todos tú yo lo que estás inventariado no tengo tengo ahora sí prácticamente en 50 años las ramas que son de la liga ahorita son las que ya ahorita se está promoviendo la femenil no se está promoviendo sí y todas las demás están ahorita eso va a ser un éxito es porque cada vez hay más sí sí esto fue un torneo de semana santa exactamente los equipos que participaban internacionalmente ahí están varios que vienen siendo herdeanos de uruguay ex en este los delegados jugando un contra un equipo de del güero burillo en el azteca juego de delegados que es tradicional aquí en la liga cada año se juegan delegados en en una forma de cada quien este caso de amistad otro juego este fue campeón nacional el mustang un juego de veteranos en michoacán en guanajuato y este fue un torneo de que cada rama reflejaba una selección de delegados y esa vez ahora sí participó los árbitros veteranos mayor no podían quedar con yo no podían quedar atrás ni fallar nada negados en una vida que tiene tanta historia esta fue una promoción del periódico y esto es cuando se fundó se compró la casa todos los representantes de los equipos primera y segunda dueños los que aportaron para comprar la casa ahí está la rama mayor la rama infantil intermedia veteranos y todavía no existía máster pero son todos los que los clásicos este es otro torneo internacional que vino este la selección a el galicia el universitario la selección b de méxico colombia que vino de invitada este es juego de verdad también ha tenido mucho roce de delegados otro juego de delegados y si no mal hablo fue yo creo su última participación del zacatito al campo en vida pues yo creo su último juego de que le festejamos a él y con la presencia de enrique al conocer en los 70 años todavía en vida son los jugadores que han salido en vida son todos los jugadores que han salido profesionalmente de aquí ahí está raúl lobañanos josé luís martín manuela puente y bernardo malpica francisco gonzález el del tiburones josé luís gonzález la calaquita juan urrieta enrique borja che berri figueroa hugo frank o sea han salido de estos aparte han salido hermosillo este el ice que jugó combinado con la española pero jugaba en un equipo con él con él con él el brujo estos son unos escudos que han sido de los equipos que han venido a participar a la liga invitados bueno aquí tiene una foto que orgullo muy personal hubo un un torneo que puso veteranos a mi nombre haciéndome un homenaje y estamos en el estadio de del municipal fue de tezcoco aquí estoy personalmente primera y segunda división eran los delegados no fabuloso no es algo que se trae y no se olvida me lo llevo igual delegados otro cada aniversario se sacan la foto de delegados porque eso es el el ambiente de los equipos todos juntos aquí puedes ver varios es un momento en el que se reprenda la unidad la unidad estamos en el deportivo gustavo vas de tezcoco o sea de inclusive aquí está una reunión ya que son fiestas así que han venido artistas de los hermanos carrion muchos artistas vienen profesionales a llevarle el festejo y estos fotos ahora sí de recuerdo de equipos que brillaron bastante el paloma el sintafor una del club de una universidad que festejaba a paco ledesma el papa de uno de los presidentes que jugó también aquí con nosotros de estos esta es la selección de colombia que vino en el primer nacional arriba fue un torneo de una selección aquí le están festejando al zacatito que nuestro emblema y vuelvo a repetir siempre lo atraían porque siempre fue carán carismático buena buena voluntad aquí está el citafor ahí son todos los delegados en ese tiempo voy a decir más o menos como el 1960 70 algo así y este es el papá de paco ledesma donde jugó paco ledesma el reforma en su cancha veteranos todos los delegados formamos y nos nos pusieron reforma por darnos oportunidad de jugar en el reforma el borda que también fue uno de los equipos de los fundadores y esta foto que la vimos allá del internacional y 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